Los tamaditos, tuve, ojo, ojo Colga la tamadera, cocina que se pasó Se los vende con pimienta, y el que los prueba se come dos De boda con gran dulcura, conquista su pego Bailemos todos cantando, la tamadera, oja, se pasó Me gustan los tamaditos, los tamaditos que vende Olga Me gustan los tamaditos, los tamaditos que vende Olga Me gustan los tamaditos, los tamaditos que vende Olga Me pican, no pican, los tamaditos de Olga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!